Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso el próximo domingo 25 de septiembre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 387 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la prensa, que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen de Daniel Ortega. Y demandamos la reapertura de 54 medios de comunicación, entre ellos las radioemisoras y canales de televisión local de la Iglesia Católica, que han sido cerrados por Telcor. Exigimos la liberación incondicional de 205 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar las vidas de los reos de conciencia, su salud y sus derechos políticos. Y que se suspenda el Estado policial para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta noche les presentaremos el testimonio de Javier Álvarez Zamora y de Dulce Porras, cuyos familiares han sido capturados en Nicaragua en una nueva escalada represiva del régimen, que ahora ha convertido en rehenes a las esposas, hijos y hermanos de los perseguidos políticos. Conversamos con el eurodiputado Javier Nart acerca de la más reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo que condena al régimen Ortega Murillo por la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez, y demanda la liberación de todos los presos políticos y que se anulen los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas. Les presentaremos la entrevista que nuestro director Carlos Fernando Chamorro le realizó al psiquiatra forense Terry Coopers, experto en la salud de los reclusos en Estados Unidos, quien ha evaluado a más de 500 presos en Estados Unidos y quien califica el confinamiento solitario que viven los presos políticos en El Chipote como tortura. Habla sobre el nivel de crueldad y el daño psicológico en quienes la padecen. Tendremos un panel con representantes de organizaciones de sociedad civil que han sido canceladas y despojadas de sus instalaciones y bienes en Nicaragua. Nos acompañarán María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista La Corriente, Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, y Adrián Mesa, de la Universidad Paulo Freire. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Al menos cinco familiares de perseguidos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido secuestrados en la última semana, en una nueva embestida represiva en Nicaragua. La dirigente de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, en el departamento de Carazo y actual exiliada política, Dulce Porras, denunció que la policía secuestró en Ginotepe a su hermano Freddy Martín Porras. Fue una captura violenta, advirtió Porras, quien afirmó que se está dando un nuevo patrón represivo contra familiares de personas perseguidas por el régimen, a pesar de que ellos no se meten en política. La policía intentó capturar a Javier Álvarez Zamora, quien decidió salir de Nicaragua para solicitar protección internacional. Pero al no encontrarlo en su vivienda, los oficiales se llevaron arbitrariamente detenidas a su esposa y a su hija, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y también al ciudadano Félix Royce, yerno de Javier Álvarez Zamora. La Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, antes MRS, denunció que la dictadura orteguista desató en las últimas dos semanas una embestida represiva en contra de esa organización política en distintos departamentos del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, advirtió este sábado que la vida de la presa política Toramaría Telles corre peligro debido a su avanzada edad y al grave deterioro físico que ha experimentado durante el año que lleva presa y el aislamiento solitario dentro de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. La dictadura presentó imágenes de la presa política el pasado 17 de agosto por primera vez en más de un año de arresto en confinamiento solitario. En esa ocasión pudimos comprobar su deterioro físico, la marca de la tortura en su cuerpo visiblemente pálido, débil y delgado, advirtió el CENID en sus redes sociales. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, reportó que en agosto pasado el costo de la canasta básica se ubicó en los 18.000 córdobas, su precio más alto en los últimos 32 años. Las carnes, verduras, granos básicos, lácteos y huevos son los alimentos que presentan el mayor incremento en sus precios, acumulando un aumento de 1.565 córdobas entre enero y agosto de este año. El monto requerido para cubrir la cesta familiar en agosto representa casi la totalidad del salario promedio de los afiliados al Instituto Nacional de Seguridad Social. El Papa Francisco afirmó que hay diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, tras el incremento de la persecución contra líderes religiosos en Nicaragua. Esto no significa que se apruebe ni tampoco que se desapruebe lo que hace el gobierno, explicó en una conferencia de prensa en el avión papal. El pontífice dice que conoce bien la situación que están atravesando los católicos en Nicaragua y que las noticias son claras. El Papa calificó de incomprensible la expulsión de Nicaragua del nuncio Valdemar Somertag. Hay cosas que no se entienden, que no se asimilan, pero nunca hay que detener el diálogo, declaró el Papa. En la conversación aseguró que hay problemas y hay que resolverlos, y deseó que puedan regresar al país las Misioneras de la Caridad, congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta y que fue ilegalizada en julio pasado. Con 540 votos a favor, 19 en contra y 26 abstenciones, una amplia mayoría del Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua que condena en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en el país, en particular del obispo Rolando Álvarez, a su vez que piden al régimen de Ortega y Murillo la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos. La resolución también insta a los Estados miembros de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad. Los eurodiputados además reiteraron su petición de que se incluya rápidamente a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea y que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano. 45 países miembros de la Organización de Naciones Unidas denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos que en Nicaragua el régimen de Ortega ha seguido reprimiendo los derechos y libertades de los nicaragüenses. Además, exhortaron al régimen a colaborar abiertamente con los mecanismos de derechos humanos, restablecer el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin a las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios de comunicación independientes y, además, cooperar con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU e implementar sus recomendaciones. El gobernante frente sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en Nicaragua, según un análisis de datos realizado por Confidencial a la lista provisional de candidatos para las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre, publicada en la Gaceta Diario Oficial. De los 118 candidatos reciclados, 101 alcaldes pretenden reelegirse para otro periodo consecutivo y 83 candidatos a vicealcaldes también busca la reelección, incluyendo a alcaldes y vicealcaldes que posteriormente asumieron en alcaldías intervenidas por el partido de gobierno en julio de este año. En Managua, la fórmula integrada por la alcaldesa Reina Rueda y Enrique Armas será reelecta para un segundo y tercer periodo consecutivo respectivamente. Los alcaldes de los municipios de Estelí, Matagalpa, Ginoteca, San Carlos, Somoto, Buaco, Juigalpa, Ginotepe, Ocotal, Bluefields, Masaya, Granada, León y Rivas, igualmente fueron designados por el FSLN para otro periodo como alcaldes. Daniel Ortega volvió a prometer la construcción del fallido proyecto del canal interoceánico en un corto discurso que ofreció este 14 de septiembre en el acto oficial de conmemoración de los 166 años de la batalla de San Jacinto, pero guardó silencio sobre las condenas internacionales que recibió en la última semana por las constantes violaciones a los derechos humanos que ha cometido contra los nicaragüenses desde 2018. ¿Y el canal? Bueno, en algún momento será una realidad aquí en Nicaragua, el canal. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un canal por Panamá que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua. El proyecto del canal interoceánico ya cumplió nueve años desde que en 2013 fue anunciado oficialmente, pero hasta la fecha no se conoce ningún avance en su construcción. El régimen orteguista a través de la Dirección de Migración y Extranjería impidió el ingreso a su propio país al vicario de la Parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, el padre Juan de Dios García, a la activista y socióloga María Teresa Blandón y al abogado Francisco Omar Gutiérrez, designado como defensor de Monseñor José Leonardo Urbina. El padre García y el abogado de Huaco volvían a Nicaragua después de una visita familiar en Estados Unidos. En los tres casos, las aerolíneas les notificaron antes de volar de regreso que las autoridades prohibieron su entrada a Nicaragua. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que la reelección está prohibida en cuatro artículos de la Constitución salvadoreña. El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que busca su reelección inmediata, tras una resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado. Esta semana se registró un nuevo patrón de represión en Nicaragua, cuando la policía del régimen arrestó de forma arbitraria a familiares de ciudadanos disidentes. La noche del 13 de septiembre, la policía intentó detener a Javier Álvarez Zamora, quien decidió salir de Nicaragua para solicitar protección internacional. Al no encontrarlo en su vivienda, los oficiales se llevaron arbitrariamente detenidas a su esposa, Janine Jorviler Cuadra, de 63 años, a su hija, Ana Carolina Álvarez Jorviler, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y a su cuñado, Félix Royce. Desde ese día, permanecen detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Managua. Hablamos con Javier Álvarez y esto fue lo que nos dijo. Javier, ¿qué fue lo que ocurrió en su casa de habitación el pasado 13 de septiembre? Llegó la policía con toda su parafernalia, desde las 10 de la noche a las 11, y al no encontrarme, porque me andan buscando, al no encontrarme, se llevan presa a mi hija, que está en ese momento acompañando a mi esposa, Janine Jorviler, y se la llevan presa a la tos. Yo esto no lo sabía hasta que salgo fuera del país. No solamente allanaron mi casa, allanaron la casa de mi hija en la que vive con su esposo, Félix Sotomayor, Félix Royce Sotomayor, y también a él se lo llevan preso. Tanto mi esposa Janine, mi hija Carolina, como mi yerno Félix, no tienen por qué ser capturados. No tienen ningún delito. No han cometido delito alguno. Ni yo he cometido ningún delito. A la hermana de Félix Royce, que llega al chipote, le confirman que allí están detenidos. Entonces ya sabemos que están detenidos en el chipote. ¿Se sabe en qué condiciones están? ¿Tienen acceso a alimentos, a agua? No tenemos ninguna información, Cindy. No sabemos absolutamente nada de ellos. Solo sabemos que están ahí. Segundo, y esto es lo más importante que yo quiero destacar, es que mi esposa es un paciente sobreviviente de cáncer. Ella tuvo cáncer de seno en el 2016 y tuvo que ser operada del seno izquierdo, que fue extirpado. A partir de ahí ha tenido que pasar por todo un proceso de quimioterapia y después de procesos regulares de control en la que se le hacen los exámenes respectivos para ver si hay metástasis o si ha reaparecido el cáncer. Ella tiene una lista de medicinas que tiene que tomar permanentemente, todos los días, a la misma hora, por indicaciones médicas. Y los familiares de ella que han llegado al chipote a querer entregarle las medicinas, no se las han recibido. También mi hija tiene padecimiento. Mi hija tiene 43 años. Mi esposa tiene 63 años. Ya mi esposa es una persona de la tercera edad y mi hija ya es una persona de la cuarentena. Ya tienen enfermedades crónicas. Necesitan sus pastillas, necesitan su medicina, necesitan su atención médica. Y entonces yo denuncio, yo hago denuncia pública, de que no le están aceptando las medicinas que tienen que tomar diariamente. No tienen por qué estar sufriendo cárcel. No tienen por qué ser reprimidos. Si en todo caso la dictadura tiene algo contra mí, que no lo debe de tener, porque lo único que yo quiero es una patria libre, democrática, una patria en la que todos vivamos en libertad. Si acaso una dictadura tiene algo contra mí, que se enfoque en mí, pero que deje a mis familiares y a mi yerno en libertad. Esto es un escalón más alto de represión. Si no te agarramos a vos, tu familia es la que va a pagar. Esto es un audito. Esto ya no tiene nombre. Esto ya no tiene parangón ni comparación con ninguna situación histórica en este país. Y ahora veamos lo que nos dijo Dulce Porras, exiliada en Costa Rica, miembro de la Unión Democrática Renovadora Unamos del departamento de Carazo, quien denunció que la policía secuestró en Ginotepe la noche del 15 de septiembre a su hermano Freddy Martín Porras. Por fuentes extraoficiales, lo que sé es que no llegó a la policía a Ginotepe, sino que lo pasaron directo al Chipote de Anáhuac. Esa es la información que yo tengo. La captura fue súper violenta contra él y contra la familia. Quiero aclarar que Freddy, si bien es cierto, el filiado de Unamo, no tiene una gran participación política, como en mi caso. Pero sí es mi hermano y yo siento que este es un nuevo patrón de la dictadura, de secuestrar a nuestros familiares. Es un hombre de familia dedicado a su casa, a sus hijos, a su negocio. Él no es un gran actista político. Claro, tiene su manera de pensar ideógicamente que eso nadie se lo va a quitar y no es un delito tampoco. ¿Tienen ustedes alguna idea de por qué en este momento hay una persecución en particular contra miembros de esta organización? Bueno, en el caso de Unamo, nosotros habíamos venido reorganizándonos y eso es lo que estábamos haciendo y es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y de repente pues empezó el oleaje con una gente de León, después con gente de Managua. Yo estaba tranquila porque en el caso de Carazo, la mayoría de liderazgo estamos en el exilio. La mayoría salimos en el 2018 después de la liberación limpieza. Todos los que quedaron allá, siento yo que no había peligro, ni mucho menos. Más en el caso de mi hermano, un hombre no muy mediático. Jamás pensé que él fuera objetivo de captura por política. No, no, jamás lo sentí así. Sí, en cuanto a los Unamos, sí, yo estoy claro. En todos los departamentos del país le han caído a varios departamentos, se han llevado a las personas y lo peor que hacen es que piden silencio a la familia para que siempre hay un buen samaritano que tienen ellos en la estación de policía donde llega el familiar, que es de ellos mismos, que le dice, mire, no lo relacione a cuestiones políticas porque le puede ir mal, porque le puede ir peor, porque ellos están apelando al miedo de la familia para que no le hagan daño a su ser querido que está preso y le dicen que no denuncien. Han pasado más de 40 días desde que el obispo Rolando Álvarez fue sitiado por la policía del régimen Ortega Murillo en la diócesis de Matagalpa y se cumple ya un mes de su detención ilegal bajo casa por cárcel. Su secuestro junto con el encarcelamiento de otros sacerdotes y el asedio a templos religiosos han causado preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional. Esta semana en el Parlamento Europeo se aprobó con 540 votos a favor una resolución que condena estas detenciones de miembros de la Iglesia Católica en el país y demanda la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas habló con el eurodiputado español Javier Nart sobre lo que implica esta resolución que aboga por que se inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por Crímenes contra la Humanidad. Veamos lo que dijo. Eurodiputado, gracias por conversar con nuestra audiencia. Este jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la represión de Daniel Ortega en Nicaragua, demanda la liberación del obispo Monseñor Rolando Álvarez, también de los sacerdotes reos de conciencia y de todos los presos políticos. ¿Cuál es la evaluación de la comunidad europea sobre esta escalada represiva de Ortega contra la Iglesia Católica? Estamos hablando de una dictadura con un componente psicológico profundamente patológico. O sea, cuando doña Rosario se le llena la boca hablando del amor, de lo que es el espíritu cristiano, etcétera, etcétera. Y lo que hace es actuar con una brutalidad represiva digna de los peores tiempos de Somoza. Y cuando Daniel Ortega casi se presenta como una reencarnación de César Augusto Sandino y de Jesucristo, estamos ante un personaje que ya ha perdido el horizonte incluso de lo que es una dictadura represiva. Y estamos ante una dictadura patológica que terminará, y eso es lo que es terrible, porque significa un sufrimiento enorme para el pueblo nicaragüense para ser objeto de una película o de una nueva novela que ya lo de el realismo mágico de los escritores colombianos del premio Nobel se ha quedado corto. La realidad, si un día pasa a lo que es la ficción de la novela o del cine, habrá que rebajarlo porque es difícilmente creíble el nivel de, yo diría, de brutalidad enfermiza de la pareja Rosario Murillo y Daniel Ortega. Y pongo primero a Rosario Murillo porque es evidente que el presidente de Nicaragua no es el más carón de proa, Daniel Ortega, sino la realidad, Rosario Murillo. Esta resolución solicita la ampliación de sanciones individuales incluyendo a Ortega y sus operadores del régimen en el Poder Judicial e instituciones del Estado. ¿Qué efecto esperan que produzcan este tipo de sanciones en una dictadura totalitaria como la nicaragüense y de la que usted ha descrito? Bueno, la Unión Europea hace hasta donde puede hacer y en este sentido pedimos no solamente eso, pedimos que se abra una línea de investigación en la Corte Penal Internacional, lo cual significará que don Daniel, doña Rosario y todos los indecentes represores tendrán una persecución internacional. Estos personajes no podrán ir a ninguna parte cuando la Corte Penal Internacional abra causa. Y en este sentido también es lo que tenemos muy claro, es que la dictadura no es un problema de doña Rosario y don Daniel, es una cuestión donde esos exquisitos personajes bien educados, cultos y razonables como son los partícipes en la represión, que son los fiscales, que son los jueces, los magistrados, que desde la altura de la toga y del juicio, pues son la pata represora del monstruo. Y mira, yo como español, español de 75 años, yo sé que la dictadura franquista no era franco. Era una judicatura que no era independiente y que actuaba al mandato del represor. Así que sus señorías ilustrísimas, los jueces, estos jueces que más que toga lo que tienen encima es inmundicia y los fiscales que acusan, porque sin acusación no hay condena y sin un juez que haya perdido su propia dignidad, como son los jueces nicaragüenses y los fiscales, pues no hay posibilidad de meter en la cárcel. Por lo tanto, la cárcel es la policía que bajo las órdenes del ministro del interior y de doña Rosario y don Daniel encarcelan y los jueces que condenan. Así que los jueces no son algo distinto. Yo te diría que incluso dentro de la repugnante represión, pues mira, la policía por lo menos actúa a la clara, pero los jueces y los fiscales dicen que aplican la ley. Vaya personajes de mierda. Lo siento, pero es que es lo que es así. Es el mismo asco que me producían los fiscales y jueces de la dictadura franquista. Esta resolución, eurodiputado, además exige activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con lo cual se sacaría a Nicaragua de ese tratado comercial. ¿Qué impacto y alcances tendría esta sanción? En el Parlamento Europeo, la idea que tiene ciertamente es, primero, ser solidarios con el pueblo nicaragüense y, segundo, crear todas las condiciones para crearle complicaciones al régimen represivo. En cuanto al significado concreto de la cláusula democrática, nosotros lo que no queremos es que el pueblo nicaragüense padezca. Pero si hay una ayuda, esa ayuda tiene que ir directamente al pueblo nicaragüense y no que se quede entre las manos de una organización que es la administración represiva, dictatorial, fascista, si se puede decir. En último término hay fascismo que se reclama de izquierdas. Señor Stalin, que en último término es el maestro de estos personajes, se decía comunista, pues seguramente sería comunista radical. Pero es una forma también de ese fascismo que significa que yo soy la verdad, yo soy la patria, que esta es otra muy típica de Franco. La patria española era franco. La patria nicaragüense es Daniel, que ha escupido en la limpia bandera roja y negra del frente sandinista, que es una bandera que merecía algo más que este abyecto personaje. Ero diputado, ¿y hay consenso en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, para presionar a la dictadura de Ortega a través del acuerdo de asociación? ¿Dónde se ubica hoy la crisis nicaragüense en esa agenda? Bueno, la Comisión Europea, o sea, el gobierno de Europa tiene muy claras las cosas y la votación en el Parlamento Europeo ha sido de más de 500 votos a favor y veintipocos en contra, que son esos personajes que se reclaman, yo diría, de la paleoizquierda, de una izquierda paleolítica que consiste en que todo lo que sea antinorteamericano es revolucionario. En fin, estos personajes ridículos, porque son profundamente ridículos en su ideología, están en la Unión Europea no en minoría, están en también patológica minoría. Son veintipocos respecto a más de 500, creo que son 580 y tantos que votamos esta resolución. O sea, la mayoría no es mayoría, es unanimidad absoluta respecto a la situación en Nicaragua. Usted mencionaba al inicio de esta entrevista de que esta resolución además demanda a la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de la ONU que inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Nicaragua no es suscriptora del Estatuto de Roma. ¿Existen otros mecanismos con los que la Unión Europea pueda facilitar un camino hacia la justicia internacional para los nicaragüenses? Vamos a ver, un dictador que se encostra en un país, excepto que mandes una misión militar, no vas a sacarlo. Pero lo que sí creas es, mire usted, yo no podría ir hacia usted, pero usted no podrá salir de Nicaragua. Esto significa irle creando un gueto, una situación donde se encuentren progresivamente en dificultades personales. De lo que se trata ciertamente es de ir creando un gueto, un círculo personal, institucional y económico donde estos personajes que además de la patria lo que tienen es la patria del dinero, ellos mismos y lo que roban, pues que tengan dificultades absolutas para ubicarlo en cualquier lugar para poderlo disfrutar, fuera de Nicaragua. Y evidentemente la gente que roba, como es la corrupción en Nicaragua, lo que tratan es de colocarlo en algún paraíso fiscal para poderlo disfrutar en un futuro. Ahí es donde queremos acudir, es irles cegando el acceso a la ubicación de su riqueza en el exterior. Eurodiputado, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Clement Yaletzosí Boulet, dijo en este programa que el cierre del espacio cívico en Nicaragua no tiene precedentes en el mundo. Las herramientas de presión que la Unión Europea ha ejercido hasta ahora, ¿cree que corresponde a la gravedad de la crisis de Nicaragua? Te lo voy a decir con sinceridad, creo que no. Y como creo que no, en cada resolución yo personalmente trato de colocar lo que entiendo que es esencial. En esta última condena, el párrafo referente a fiscales y jueces he sido yo quien la ha impulsado. No por, dijéramos, una iluminación que me haya llegado, sino por mis recuerdos, porque yo ejercí como abogado defensor en causas en el Tribunal de Orden Público, que era el que se encargaba de mandar a la cárcel a aquellas personas que luchaban por la libertad en España. Así que yo, como diría Machado, paso a paso, y caminando, abriendo camino, el camino se hace al andar. Esto es una frase del poeta Manuel Machado. Y yo creo que es verdad, que hay que ir avanzando progresivamente y ir cerrando los espacios de impunidad en la dictadura nicaragüense. Y desde luego, con todo el corazón, porque mi corazón está en Nicaragua, y está en Nicaragua no por lecturas, sino por vida. Yo me jugué la vida en Nicaragua y me la jugué por un ideal que era abrir camino de libertad, no para que don Daniel se colocara en el poder y se enriqueciera. Yo para eso no me jugué la vida. Y tampoco se la jugó Dora María Tellez, Víctor Hugo Boptinoco, el general Torres, el compañero Torres. Tampoco se la jugaron a otros compañeros con los que yo estuve. Algunos de ellos que terminaron por hambre traicionando los ideales y la inmensa mayoría que terminaron refundando Mónica Baltodano, Dora María Tellez, Gioconda Belli, en fin, tantos hermanos que les llevan el alma. ¿Qué rol debería de jugar la Unión Europea y la comunidad internacional en la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua y la liberación de todos los presos políticos? Pues absolutamente todo lo que se puede hacer. Tenemos una delegación en Managua que está trabajando en favor de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Nuestro embajador es un gran, gran embajador y otras embajadas, la española entre ellos, hasta que pudieron, pues hicieron realmente un magnífico trabajo. Haremos absolutamente todo. Yo lo que quiero deciros es que Nicaragua tiene un eurodiputado en la Unión Europea y ese eurodiputado soy yo. Yo soy un eurodiputado de España, pero yo soy también un eurodiputado del Nicaragua, de la Nicaragua por la que yo luché. Y ahora veamos la entrevista que nuestro director Carlos Fernando Chamorro le hizo al médico psiquiatra forense Terry Coopers, psiquiatra forense experto en la salud de los reclusos en Estados Unidos. El doctor Coopers ha testificado más de 30 veces ante las cortes estadounidenses sobre los efectos que tiene en los prisioneros el sistema carcelario en ese país, específicamente en aquellos que han permanecido largos periodos en confinamiento solitario, y ha evaluado los casos de más de 500 personas en confinamiento solitario. El profesor Coopers ha sido además consultor de varios centros de salud mental y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es el autor de cinco libros y varios reportes especializados sobre los efectos del confinamiento solitario en la salud de los presos. El experto habló sobre la severidad de la tortura que viven los presos políticos en confinamiento en el Chipote en Nicaragua y los daños psicológicos que causa. Veamos lo que dijo. Doctor Coopers, usted ha testificado más de 30 veces ante las cortes de Estados Unidos sobre los efectos psiquiátricos y fisiológicos que provoca en los prisioneros el sistema carcelario de Estados Unidos y específicamente en aquellos prisioneros que han permanecido largos periodos en confinamiento solitario en su celda. ¿Cuántos casos individuales ha evaluado como psiquiatra forense? ¿Cómo se define lo que es el confinamiento solitario en el sistema de prisiones de Estados Unidos y a nivel internacional? By consensus, we've agreed that 22 or more hours in a cell, either alone or with a cellmate, with relative idleness, a lack of meaningful activities. That's the definition of solitary confinement. Some of the solitary confinement situations are called segregation, restrictive housing unit. In the United States, there are often lockdowns in prisons, where the prison is out of control and the authorities are trying to figure out what's going on and who is committing the violence. So they lock everybody in their cell 24 hours a day. That is solitary confinement. It's very common in the USA, but it's not counted as solitary confinement by the authorities. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de su evaluación como psiquiatra forense sobre el impacto del confinamiento solitario en el sistema de prisiones de Estados Unidos? I have interviewed and examined over 500 people. There are some symptoms that are just about universal. For instance, very high anxiety. People tell me that they have never been so anxious in their life as soon as they're placed in a solitary confinement cell, and it builds over time. Panic attacks are very common. Severe insomnia. There are noises in these units, the clanging of doors, the footsteps of the guards, but there's also a lot of agitation and anxiety, which keeps people from sleeping. There are disturbances of thought that often become paranoia, and that's because they have no feedback from anybody about their thoughts. So they have a thought, well, the guards are going to come here and kill me. And usually when we have thoughts like that, most people have paranoid thoughts off and on, but we reality test them with other people. If you're in a solitary confinement cell, you cannot reality test, and therefore the anxiety builds and you become paranoid. Compulsive acts, pacing, cleaning the cell, counting cinder blocks are very widespread. Despair. People feel, even if they're only in solitary confinement for a limited amount of time, they feel that they're never going to get out and they're going to die there. Anger builds up and it's an irrational anger. And people tell me that they can't control the anger and they're afraid they're going to get in trouble with the officers. Concentration and memory are big problems. So I ask people, why don't you read if you're able to, if they give you something to read? And people in solitary tell me, well, I can't remember what I read the page or even the paragraph before. So it's no, it's no use reading. They have trouble concentrating. Suicide is very prevalent. In the United States, on average, 50% of prison suicides and suicides in prison are much more prevalent than in the community at large. But 50% of the suicides that happen in jail and prison occur in a solitary confinement setting, even though maybe 5% of the population is in solitary confinement. Those are the main... Nicaragua, en la cárcel del Chipote, hay cuatro mujeres presas políticas, Dora María Tellez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Sudía en Paraona, que han sido encerradas durante más de 460 días en celdas de confinamiento solitario. Nunca han tenido el derecho de comunicarse con otra persona o de leer un libro o escribir. Y solamente las sacan de sus celdas una vez a la semana a recibir sol y aire fresco por unos minutos. Y solo reciben visitas familiares cada 45 días. ¿Qué efectos podría tener sobre su salud a corto y mediano plazo este tipo de confinamiento solitario prolongado? What you're telling me is just horrible. And the solitary confinement in Nicaragua that these women are subjected to is much, much worse than solitary confinement in the United States. Although solitary confinement in the United States is very damaging to human beings. But for instance, consider the door. If the door has bars on it, you can look outside, you can see the hallway. Maybe you can talk to somebody in the next cell by talking out into the air. But if there's a solid door, you're even more in isolation. If there's no window to the outside, you're cut off from nature and human beings need some interaction with nature. If it's cold or it's hot, that makes the conditions worse. And particularly with these women, I understand that they're not permitted reading materials or permitted to write. And that's another extreme deprivation, which increases all of the symptoms and psychiatric disability that I've described. In Nicaragua, there are also more than 30 political prisoners who are isolated in their cell with a friend or a friend, but they don't have the right to speak among them. They don't have access to reading and they give them very little sun and fresh air in the week. Some are in small cells of 2 x 2 meters. What could be, in that case, the impact on their health of this type of isolation? You're describing torture. This is torture by all definitions. In the United States, there are space requirements. I think the requirement for a single cell is 8 feet by 10 feet. So 80 square feet. By court precedent in the United States, prisoners in solitary confinement must be given five hours a week of exercise, of recreation. And generally that's done five days a week, an hour in a recreation area. They don't have enough space to exercise big muscle, but at least they get out of their cell for the five hours. As I understand it, these women are not allowed out of their cell, are not given anything to do in their cell, and then are not even allowed to talk to a cellmate. What we have found by research is that having a cellmate actually on average is no help. You still suffer the effects of solitary confinement. Sometimes if you have a simpatico cellmate, you're able to talk and that lessens the deprivation. But they even, the authorities don't even let two cellmates talk to each other. I've never heard of that kind, that level of cruelty. All of these things would magnify the harm. So the psychological damage would be even greater and longer lasting. Usted describió algunos impactos cognitivos, sociales, psicológicos, que puede producir el aislamiento prolongado en prisión. ¿Cómo puede identificar el daño y las heridas que no son externamente visibles? They're not externally visible, but there are physical changes in the brain and the body decays and decays rapidly. So we can identify that. We have to actually talk to someone who's been in solitary to find out what's going on. Universally, and I've never met anybody who did not say this, their personality changes. So people tell me that before being in solitary confinement, they were gregarious. They enjoyed social events. They sought out other people. But since being in solitary confinement, they have closed down. They've turned inward. They don't even enjoy talking to their neighbor if they're allowed to talk to the neighbor. In Nicaragua, they're not even allowed. But they become a different person. And if you talk a little about what's going on in their thinking, they will tell you that they've turned inward. They will tell you that they feel numb. Some people describe it as a zombie effect. That is, I believe, it's my theory, and I've written about this, that people in solitary confinement work so hard to dampen the anger that springs up in solitary because they don't want to get in trouble with the officers guarding them. So they work very hard to suppress their anger. As they suppress their anger, they really are suppressing all their other feelings at the same time. So they become numb or they say, I feel dead. Lisa Gunther, a philosopher in the United States, has talked about social death. That in solitary confinement, someone becomes less than a human being. And this is, first of all, a long lasting and very damaging effect. So she says, although such people are physically alive, their lives no longer bear a social meaning. They no longer count as lives that matter. That is, the purpose of the state is to basically kill people, but they kill them while leaving them alive with no scars visible. That's terrible. That's really a tragedy. He is murdered. He was tortured and murdered. And there's been some very good research in the United States that the morbidity, that is the likelihood that someone will die within one year of being released from prison is very much higher for people who have been in solitary confinement. There are physical reasons for that. You're in a cell by yourself. You don't get much exercise. You don't get aerobic exercise. The food is usually horrid. And so by all measures of physical illness, you become sick and you don't get good medical care. So you're likely to die sooner. But also there's the psychological damage and a loss of a will to live. And so either suicide or just not caring after you've been broken down by solitary confinement leads to a much higher mortality rate. A pesar de estar sometidos a tratos crueles y a largos períodos de aislamiento y confinamiento solitario, los presos políticos han declarado su inocencia en los simulacros de juicio, han hecho huelga de hambre para demandar que les permitan la visita de sus hijos y se han convertido en un símbolo de resistencia nacional. ¿Pueden los prisioneros políticos desarrollar recursos psicológicos o intelectuales que les permitan soportar estos largos períodos de tortura y aislamiento? Absolutely. We just lost a national hero in the United States, Albert Woodfox, who is one of the Angola Three. Angola State Prison in Louisiana is an old slave plantation that was converted to a prison. He spent 44 years in solitary confinement. Then he was released several years ago, wrote a wonderful book called Solitary, and he just died. And it's really a tragedy. He was in his early 60s. For political prisoners, there's actually a reversal of the symptoms that I said. I've written that the aim of torture is to destroy the individual's will, to break the individual down and obliterate a sense of autonomy and agency, thus turning that individual into a shell of a person who lacks the will to resist or even to be human in the sense that being human requires personal agency. I have found an amazing number of political prisoners and political people in solitary confinement, and they tend to be the healthiest people in solitary. And they do things, for instance, a willful program where you know that you're in a situation of torture and you're going to be destroyed by it unless you do something. So they train themselves in discipline. They do physical energy. They do exercises for their mind because they realize that if they do nothing, they're going to lose their mind. So they work very hard on staying stable. And for political prisoners, there's the understanding that I'm here as a political act, as a repressive political act to destroy me. And they vow they're not going to destroy me. I'm going to survive. It's the knowledge of what's going on socially, and it's the insistence on agency. I will resist, and the people I know out in the world, including the public that I don't know personally, are going to support my resistance because this is wrong. And that kind of conviction tends to counter the destructive effects of solitary, not entirely, but it helps people stay stable and stay sane. Dr. Coopers, usted está familiarizado con las reglas mínimas Nelson Mandela de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos en las cárceles. ¿Tiene alguna recomendación como psiquiatra forense para los familiares de los presos, para las organizaciones internacionales de derechos humanos o para la comunidad internacional sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua? Yes. First of all, there should be no political prisoners. There is absolutely no reason to put someone in jail or prison because of what they believe or what they say. That is just absolutely anathema to the democratic process. Now, the prisoners who are in prison, we have to, first of all, release most of them. There's no social meaning to putting people in prison. One, the Mandela rules in the United Nations come from a worldwide campaign to end solitary confinement because it's torture. So Mandel, the special rapporteur for the United Nations on torture, recently he stepped down from that role. But he said that any period in solitary confinement greater than 15 days, first he said it's a human rights abuse, and a year later he said it's torture. And I agree. And that is a worldwide consensus right now. So the World Health Organization in the United States, it's the National Commission on Correctional Health Care, which accredits jails and prisons. And nobody should be in solitary confinement for more than 15 days. Several states in the United States have passed laws. California is now considering one that's on the governor's desk to end solitary confinement and to limit the time in a cell alone to 15 days. So there's an international movement. The Mandela rules are very, very important in the United States and obviously in Nicaragua. There's a noncompliance with those rules. Dr. Coopers, usted también ha sido consultor para Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Existen otros países en que se aplican condiciones carcelarias de aislamiento y confinamiento solitario durante más de un año como las que se han impuesto a los presos políticos de Nicaragua. Yes, there are countries that are known for it. For instance, the United States, which claims not to practice torture. That's actually not true. The United States tortures plenty of people. And solitary confinement is torture. The United States has more people in solitary confinement than any country in the world. But countries like Egypt, Saudi Arabia, Russia, the United States sends political prisoners to those countries to be tortured because of the fear that if the torture occurred in the United States, that people would be upset by it. But if Egypt is doing the torturing, then they're not so upset. So there there are horrible situations in many countries. And I'm very upset to hear that this is going on in Nicaragua, where we for decades supported the Sandinistas to change this kind of repressive society. But here in Nicaragua, it's some of the worst solitary confinement in the world. So everything that I have said as a basic standard, for instance, the eight foot by 10 foot cell in the United States, the five hours of exercise a week is not done in Nicaragua. The conditions are much, much worse. The solid doors, the lack of a window to the outside. All of these things are more deadening to people. So the torture is more severe. There are other countries that do that. And that's a great tragedy worldwide. And I think mostly it's invisible. Mostly the public doesn't know about it. And that's why the oppressors are allowed to get away with torture. But I think the more that the people who are in that situation, including political prisoners who are the leaders of this movement, make public the awful things that happened. In public institutions, in the name of the people, the more people are going to get upset about it and say we can't let this go on. That's what the Dr. Coopers said. This weekend, the CENID Center Nicaragüense de Derechos Humanos alerted that the life of the political presa Dora María Tellez is dangerous and exiged to know the state of the health of her. Dora María, quien amerita, dice esta alerta, como mínimo, un cambio de régimen carcelario por su edad y deterioro físico. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. El régimen Ortega Murillo ha cancelado en los últimos cuatro años más de 1.700 ONGs de toda índole en un intento por aplastar cualquier forma de organización territorial fuera de su control partidario. Pero además el régimen ha confiscado de facto las instalaciones y bienes de varias de estas organizaciones sin fines de lucro. Mi colega Elmer Rivas conversó con los representantes de tres organizaciones afectadas. María Teresa Blandón, directora del Movimiento Feminista La Corriente. Adrián Mesa, fundador y director de la Universidad Paulo Freire. Y Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río. Veamos lo que dijeron. Gracias por conversar con nosotros. Amaru, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado más de 1.880 organizaciones sin fines de lucro desde 2018 hasta la mitad de septiembre de 2022 y ha confiscado de facto más de 60 bienes inmuebles según un recuento realizado por Confidencial. ¿Cuántas de esas propiedades pertenecían a Fundación del Río y cómo se ejecutó su confiscación? En primer lugar, todo este proceso de confiscación ha sido de facto. A Fundación del Río le confiscaron más de 22 propiedades, incluyendo una propiedad a nivel personal que era herencia de mi padre y que lamentablemente también fue confiscada. Este proceso de confiscación ha sido paulatino, es decir, ha iniciado primero luego de la cancelación de nuestra personería jurídica. En diciembre de 2018 se tomaron las oficinas centrales en San Carlos, Río San Juan. Luego de esto, el proceso de expropiación ha sido a través de instituciones de gobierno y de la Policía Nacional, donde se han tomado, por ejemplo, el Marena se tomó nuestra área de conservación de bosque que teníamos tanto en los municipios de San Carlos como en el municipio del Castillo. También se han tomado nuestras radios comunitarias, una que estaba ubicada en San Miguelito y otra que estaba ubicada en el Castillo. Y luego de eso, ya hace prácticamente tres meses, se tomaron las últimas instalaciones de la oficina y de un hotel que teníamos en el municipio de San Miguelito y fue entregada a la municipalidad de San Miguelito, que es una municipalidad sandinista y declarada como casa cultural las oficinas en esa localidad. María Teresa, el régimen también ha confiscado al menos siete propiedades que pertenecían a distintas ONGs que trabajaban en apoyo y defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué pasó con los bienes del programa La Corriente del que usted ha sido directora? Bueno, en general todos los bienes de las organizaciones feministas que han sido canceladas pues han ido siendo confiscadas también de facto. Empezamos ya desde finales del 2018 con la toma por parte de la policía de las instalaciones de CISAS y del Instituto de Liderazgo de las Segovias y luego vinieron otras organizaciones, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, La Corriente, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Bueno, en todos los casos la policía ha llegado sin previo aviso, sin ningún documento, es decir, un acto por la vía militar se han tomado los locales. En algunos casos han anunciado que van a instalar centros de atención, pero en general esto todavía no se concreta. Sabemos que estos locales están tomados por la policía. En el caso de La Corriente pasó lo mismo. El 8 de julio llegó la policía, expulsó al muchacho que estaba reguardando las instalaciones y tomaron posesión. Adrián, Confidencial también contabiliza la confiscación de 13 recintos universitarios que pertenecían a seis universidades del país. ¿Cuáles son los bienes inmuebles que fueron confiscados a la Universidad Paulo Freire y a cuánto asciende lo robado? En bienes inmuebles tenemos el edificio central que nosotros estábamos prácticamente terminando de pagarle al Banco ANS. Está también las instalaciones de la delegación de San Carlos y creo que también está en la propiedad en la que funcionaba la delegación de la UPF de San Marcos, solo que esta no era propiedad nuestra. Fueron tres inmuebles más todos los bienes inmuebles. Estamos hablando de equipo de computación, estamos hablando de mobiliario, de aulas, etc. Más o menos nosotros calculamos probablemente unos 700 mil dólares lo que fue confiscado ilegalmente por el Estado en el caso de la Universidad Paulo Freire. ¿Qué pasó con los estudiantes de la Paulo Freire en Nicaragua y cómo les afectó el cierre y confiscación de la universidad? Donde nosotros lo tenemos entendido han existido dificultades para la continuidad de los estudios. Eso era de preverse, pues, es decir, el mismo CNU en su momento había indicado que no tenía las condiciones como para asumir de primas a primeras la administración de más de 18 mil estudiantes que fueron afectados por las medidas de confiscación a los recintos universitarios. Ellos han tratado de estabilizar el funcionamiento, pero no es sencillo, pues, se trata de darle continuidad a planes de estudio, a diseños curriculares, reestructurar la plantilla docente. Es decir, no es fácil. Pero bueno, eso al gobierno no le interesa. En el fondo, el gobierno estaba claro de que iba a haber un enorme prejuicio de los alumnos, sin embargo, no es esa su preocupación. Su preocupación es el control absoluto de la educación superior y si para ello tiene que arruinar la vida académica a miles de estudiantes, esa no es su prioridad ni es su preocupación. Amaru, a pesar de que les han cancelado sus personerías jurídicas y confiscado sus bienes, continúan trabajando, así como muchas otras organizaciones. ¿Puede el régimen y su estado policial desarticular por completo a la sociedad civil aún en el interior del país? En principio, yo creo que las organizaciones de sociedad civil pueden reinventarse y pueden continuar trabajando siempre y cuando haya un aporte de los ciudadanos nicaragüenses en el sentido de continuar las acciones de confianza que han tejido las organizaciones. Es decir, gracias al trabajo de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de la gente que por mucho más de 30 años ha trabajado y confiado en el trabajo de la organización es que la organización puede seguir trabajando en los territorios, en el acompañamiento a estas comunidades. Yo creo que a pesar del interés del régimen de tratar de callar a la sociedad civil en general, al final no lo va a lograr y no lo va a lograr porque la ciudadanía misma reconoce el trabajo y el desarrollo que vienen realizando las organizaciones de sociedad civil en el acompañamiento a sus problemas más sentidos. Y yo creo que esa es una cosa que jamás nos va a poder arrebatar. La dictadura de Ortega Murillo podrá quitarnos las prisionerías jurídicas, la legalidad, podrá exiliarnos, pero jamás los principios van a quitárnoslo. María Teresa, por un lado la dictadura afirma estar trabajando en la lucha en contra de la violencia hacia la mujer, pero por otro lado persigue a las organizaciones que históricamente han velado por la asistencia a mujeres vulnerables. ¿Qué pretende la dictadura en su cruzada contra estas organizaciones? A esta altura el discurso demagógico del régimen Ortega Murillo en relación a la equidad de género ha quedado absolutamente de manifiesto. Pero esto nosotros lo veníamos, las feministas lo veníamos denunciando desde que retornaron al poder. También hemos condenado enfáticamente su falta de interés e incluso su complicidad con la violencia machista. Y hemos puesto las evidencias. El desmontaje de la Dirección Nacional de Comisaría de la Mujer, la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la campaña de estigmatización hacia las organizaciones que defienden a las víctimas de ese tipo de violencia han estado a la orden del día y no a partir de la crisis, sino durante estos 15 años de gobierno sandinista. Lo que pretende entonces el régimen es callar nuestras voces para poder imponer su falso discurso pro equidad de género. Usted denunció este martes 13 de septiembre que el régimen le prohibió ingresar a su propio país cuando retornaría de un viaje de julio pasado. ¿Por qué ahora la dictadura la destierra? Supongo que por las mismas razones que han desterrado a miles de nicaragüenses pues quieren imponer el silencio, quieren impedir que las organizaciones de la sociedad civil, que personas que tienen prestigio y que están denunciando la violación de derechos humanos dentro de Nicaragua puedan continuar haciéndolo. Lo que quieren es empobrecer a la sociedad, lo que quieren es imponer una política de miedo, pero también quieren vengarse, quieren vengarse de toda aquella voces que desde distintos lugares hemos venido denunciando la violación de derechos humanos, hemos venido denunciando la instalación de una nueva dictadura y seguimos reclamando elecciones libres y transparentes, la suspensión del estado policial de facto en el que vivimos, la recuperación de nuestras libertades. En resumen, la salida de este régimen porque ya sabemos que mientras permanezcan en el poder, pues la sociedad nicaragüense va a seguir sufriendo de persecución, de asedio, de estafa, de expolio, de expropiación, como hemos estado viendo durante estos últimos cuatro años y medio. Adrián, el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe explícitamente la confiscación de bienes. ¿Qué alternativas tienen los confiscados frente a este atropello ilegal? Una de las cosas que hizo el régimen fue desmontar totalmente los dispositivos jurídicos a los cuales podían tener acceso ciudadanos e instituciones precisamente para poder actuar con impunidad absoluta. De tal forma que cualquier iniciativa en Nicaragua de esta naturaleza es una iniciativa que no va para ninguna parte. De tal manera que dentro del país no existen mecanismos legales para impugnar estas decisiones fuera del país es distinto. Hay toda una serie de mecanismos de reclamo y denuncia internacional. De hecho, una parte importante de los alumnos de la Paulo Freire que vieron truncadas sus carreras interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por el prejuicio provocado a su derecho a tener acceso a una educación superior. Eso va en curso y vamos a ver efectivamente cuáles son los resultados. Amaru, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación Clement Yaletsos y Boulé dijo a Confidencial que este cierre masivo de ONGs no tiene precedentes en el mundo. ¿A quiénes afecta esta cruzada contra la libertad de asociación y el cierre a los espacios de cooperación internacional en el país? El impacto lo lleva a la ciudadanía nicaragüense porque pierde la capacidad de gestionar cooperación al desarrollo del país y por ende pierde quedan familias desatendidas de los programas de desarrollo social que venían realizando más de 1800 organizaciones de sociedad civil que han sido canceladas. Evidentemente aquí hay un riesgo para la cooperación al desarrollo todavía los cooperantes en el país no tienen todas las posibilidades de seguir operando por la reducción del espacio cívico y estamos hablando no solo de organizaciones nacionales estamos hablando también de organizaciones internacionales que venían acompañando a las poblaciones más vulnerables del país en complementariedad con las acciones donde no llegaba el estado nicaragüense. En muchos de los casos las organizaciones de sociedad civil tenían programas que evidentemente no han sido sustituidos por el régimen y obviamente tenían una capacidad y un expertise que era diferente a la que tenía el estado nicaragüense. Entonces yo creo que aquí el gran perdedor es la ciudadanía nicaragüense y obviamente la capacidad y el derecho a recibir cooperación al desarrollo es lo que al final está en juego en Nicaragua y evidentemente yo coincido con el relator para la libertad de asociación porque esto es un escenario definitivamente crítico e inédito para la sociedad latinoamericana y para la sociedad mundial. Es decir, nuestros casos son examinados exhaustivamente porque no hay otro precedente alrededor del mundo sobre estas cancelaciones del espacio cívico ni siquiera en Venezuela pues Venezuela todavía tiene organizaciones de sociedad civil operando en el país. entonces hay situaciones que realmente es extremo y es lamentable que siga sucediendo en Nicaragua. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News soy Juan Carlos Sampié. Vladimir Putin y Xi Jinping hicieron alarde de su buena amistad durante una reunión en la que destacaron la relación entre Rusia y China. Esta semana el mundo civilizado contuvo la respiración ante el encuentro de gigantes del antiimperialismo en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Finalmente los líderes de Rusia China y Nicaragua estarían juntos en el mismo lugar al mismo tiempo. Uzbekistán fue el escenario de esta histórica reunión entre Xi Jinping Vladimir Putin y Daniel Ortega. ¿Y el comandante? ¿Por qué no llegó? Según el Carmen tenía cosas más importantes que atender. Llueva, truene o relampaguee. No hay compromiso más importante para Daniel Ortega que apoyar a la juventud. Especialmente cuando la juventud son adolescentes en minifalda bailando bajo la lluvia. Así que ya saben Vladimir, Xi, si quieren que Daniel Ortega no falte a sus eventos inviten palillonas. No, es broma. Nadie invitó a Daniel Ortega a esa cumbre. Lo que sí es cierto es que arriesgó una pulmonía para estar bien cerca de las palillonas al final del desfile escolar de las fiestas patrias. ¿Saben? En algunos países es ilegal que alguien con el récord de Daniel Ortega esté a menos de 300 metros de distancia de una menor de edad. ¿Por qué será? Miren qué animado que se ve. Hasta la compañera Rosario está agarrando la seña y va a renovar su ajuar. ¿Quién sabe compañera? Creo que también va a tener que fabricarse una máquina del tiempo. La antorcha pesa. Pesa la antorcha seguro que pesa. Se le va a caer el brazo. Si la compañera Rosario fuera seria con eso de compartir el poder 50 y 50 agarraría la antorcha un ratito. Una expresión de unidad centroamericana de espíritu centroamericanista. Finalmente el dictador dejó ir la antorcha a Costa Rica. Pero ¿ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio que a veces se tenían que quedar castigados después del fin de clases? Pues ahora los castigados somos todos porque el acto ya terminó pero tenemos que quedarnos para la hora del chingaste con la compañera Rosario. Oigan las campanas del ángelo son las 6 de la tarde y aquí estamos rindiendo tributo a esta patria que tanto amamos y que es de todos. Creo que mandó a sonar las campanas para distraernos y que no nos demos cuenta de que solo está hilvanando palabra al azar. Porque el Dios de todas las victorias nos ilumina como sol que no declina. Aquí estamos trabajando por la paz trabajando por el bien y trabajando con amor y esperanza. Qué original. Siempre hemos sabido salir adelante vencer 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 y estamos ahorita con lluvia pero aquí hay un sol que alumbra ya toda la nueva victoria. Para la próxima denle más volumen a la campana. Gracias. Gracias compañera. Al llegar a la frontera sur la autoridad de Costa Rica fumigaron la antorcha y le hicieron una limpia porque lo que sea que tiene Daniel Ortega parece que es contagioso. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Pero la constitución de El Salvador prohíbe la reelección continua, ¿no? Y él está claro de eso. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí te cuento. Sí, tengo entendido. Pero aquí era la constitución y ya le meten un marquito le dicen y pum pum. Bueno en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. Una primicia del bar de Patico. La constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Ok. Puede ser presidente ochenta veces si quiere pero no seguidas. Entonces eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y... Pero ¿por qué eso me suena familiar? Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes. Antes también. El presidencialismo tiende a debilitar todos los poderes del Estado. Por eso creo que lo que tenemos que trabajar es un cambio profundo en este país. ¿Para qué? Para decapitar al presidencialismo. Sea por la izquierda o la derecha la reelección no es cool. Cualquier parecido no es coincidencia. Buenas noticias. ¿Te has solidarizado con Vladimir Putin en el marco de su invasión a Ucrania? ¿Quieres demostrar tu compromiso con el imperio ruso? Pues estás de suerte. También creo que necesito crear una coalición No entiendo por qué los americanos que incluso contra la granada se enfrentan siempre se encargan la coalición ¡Ala! Ya se rodeó la granada. ¿Por qué se nos dejó de eso? Hay прекрасamente nos enseñan en la coalición en Siria. Hay gente que nos sufren en Afrique. Hay Venezuela. Hay Nicaragua. Hay Cuba. No se aflija General Avilés, como ya lo conocen bien, lo van a dejar vigilando objetivos estratégicos en Moscú. Los que van de carne de cañón son los reclutados para el SMP. Servicio militar para Putin. Ninguna juventud impuesta al sacrificio. No hay revolución. ¿Algún voluntario? No, claro que ninguno de esos mages va a ir voluntario. Los que sí están en línea son los miembros de la FES, la JS, la UNED, los comunicadores y los extras que llevan a los actos en la plaza. Y otra buena noticia. ¿Se acuerdan de aquellos tanques que le compramos a Rusia? Finalmente van a servir para algo. La pregunta del millón es si se los prestamos o se los alquilamos. Avanza un destacamento de vehículos ligeros de combate de las unidades militares. Nicaragua estuvo presente en la Semana de la Moda en Nueva York. No, no fue con la representación de Camila Ortega. Pero casi. Tienes que funcionar. Ariana Ortega Litz, nieta de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue vista en la zona de Times Square en Nueva York, tomándose foto alegremente con el popular vaquero desnudo. No sabemos si en alguno de esos eventos de moda desfiló con el modelito que portó en su graduación en la UAM. Pero lo que sí es seguro es que está acaparando el micrófono en el karaoke del FBI. Por mucho que ondeen la bandera rojinegra, en el fondo lo que quieren es su pedacito del imperio. Para finalizar. En una medida sin precedentes, la corona inglesa rompió todos los protocolos en los funerales de Isabel II y accedió a una petición extraordinaria de Marta de Baile, quien despidió a la monarca entonando la clásica balada de Juan Gabriel, Amor Eterno. No se quejen, ¿era eso o Laureano cantando el Aveamaría? No nos damos a callar Exigimos la liberación de Janine Orviler, Ana Carolina Álvarez, Félix Royce, Freddy Porras y los más de 200 presos políticos secuestrados por el régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril Buenas noches Todos gritan presente Así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y también les invito a que se suscriban de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!